Y ahora a bailar con los guaches de Tierra Caliente No, no, no voy a llorar por esa mala mujer No, no, no voy a llorar por esa mala mujer No, no, no voy a llorar por esa mala mujer Que me supo vacilar y ha burlado mi querer Que me supo vacilar y ha burlado mi querer Tanto tiempo me engañó que fingido fue su amor Tanto tiempo me engañó que fingido fue su amor Tanto tiempo me engañó que fingido fue su amor Con atento de la sierra y ropa de rodeo drive Con sus lentes marca Prada Así los miran pasear en la sierra de Guerrero Y también por Michoacán Al estilo calentano que a la moda siempre van Tiene gente donde quiera En ciudades y montañas Cargan sus carros del año Y chalecos antibalas Les gusta jalar la banda Cuando van a parrandear A las guachas más bonitas siempre les gusta pasear Desde Arcelia, Santa Rosa Vaya a Vitle, a Juchitlán Pasando por Tlapehualá Y así se zapatea En las cuercas La polía El salitre Y todo tu santo a Michoacán ¡Órale! ¡Oy, voy, polla! ¡Mira nomás! ¡Qué bárbaro! ¡Santana dijo en el puerto! Eres lo más bello que existe Sabes que siempre te voy a amar Siempre vivirás en mi mente Nunca jamás te voy a olvidar Aquí estoy con mis celos callados Llorando y sufriendo Y saber que no estás a mi lado Me estoy consumiendo Tengo miedo que donde te encuentres Olvides lo nuestro Las promesas de amor que me hiciste Que se las lleve el viento Y era Dios que... ¡Hola! Solo te llamo Para ver tú qué tal Ya van muchos días Que no sé nada de ti No ha sido fácil No, no, no Me lo dices a mí Que paso las noches Sin que pueda dormir Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Cuánto te extraño Amor Si tú supieras Cuánto te extraño Amor Regresarías a mis brazos Los guachis Les pido a Dios Que nunca sientas Lo que siento Le pido a Dios Que nunca sufras como yo Que no se apaguen Que no se apaguen los luceros Si comprendes Si comprendes que estoy loco Por besarte Y si me muero Yo jamás iré a buscarte Te adoro mucho Pero qué le voy a hacer Me estoy muriendo lentamente Lo seguro Y allá en el cielo No hay estrellas para mí Pues tú pusiste entre los dos Un fuerte muro Cuando te fuiste Sin pensar en mí Sufrí Hoy que quiero mirar El perfil de tu sombra No podré ya tocar Ni siquiera tu ropa Paciencia acabó Se estomó con el tiempo Que a mí duerme se da De buscar otros cuerpos Si supieras que te extraño Tanto, tanto Y que tanta soledad Me está matando Maldigo mi suerte Que me hizo perderte Fui un idiota Un tonto Estúpido Lobo Al que no le importó Destrozarte la vida El que te lastimó Sin saber Sin saber Que perdía Lo mejor que llegó Lo mejor que tenía Sin tu amor Soy un tonto Un idiota Estúpido No digas No digas No Que te conozco Y sé Cómo piensas No digas No Porque ya No Desde hace tiempo De amor No me hablas Usando el tiempo Futuro Ya no Ya no sirve Decirnos De nuevo Te quiero Amor Porque tu sonreír Cada mañana Ya no es para mí Porque no tengo ya Nada de ti Cuando se ama Al final Se presiente Se nota un frío Un vacío Tan triste Como en un film Se adivina la escena Cuando se va Este canto Va dedicado Para todas las personas Que luchan día a día Hasta por el último suspiro Y ánimo Mis guaches De tierra caliente Con sentimiento Se fue la luna Ya se acerca Un nuevo día Renace el sol Con su nuevo amanecer Yo estoy enfermo Se me escapa Ya la vida Y de este viaje Sé que nunca He de volver Diosito santo No reniego A lo que pasa Me da tristeza Ver mis hijos Hoy sufrir Mi esposa Llora Vivo enfermo Aquí en mi casa Tardes mañana Más seguro He de morir Porque señor Me llamas Tan de repente Yo he sido fiel Tu nombre Llevo presente Pero ni modo Fue mi silo Fue mi suerte Adiós al mundo Solo esperaré La muerte Y ahí les van Mis gallos Calentanos Pa' que se amanezcan Pisteando Puro tierra caliente Una troca nuevecita Y su cuerno chaflaneado Bolsas repletas de tiros Y granadas por los lados El trabajo es peligroso El que desempeña el mago Pura gente de confianza Y con los nervios de acero El miedo no lo conocen Ni se les arruga el cuero El patrón es cosa grande Ya lo sabe el mundo entero La vida que Dios me dio La tengo que disfrutar Porque cuando deje al mundo Nada me voy a llevar Y cuando esté sepultado De mí se van a acordar Me gusta regar las flores Eso ni que discutir Se acabó Nuestro tiempo De querernos Se acabaron Se acabaron Las caricias Hoy me dices Que mi amor No te conviene Si tu triunfo es partir Indita mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira aquel hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón Y que suene la ilegal Y estos son los coches De Tierra Caliente Seguro Viva Dios que es lo primero Dijo la oficialidad Viva Dios que es lo primero Dijo la oficialidad Muere el príncipe extranjero Que viva la libertad Muere el príncipe extranjero Que viva la libertad Y para que las apateen Las guías